Hola Sebastián Salas en una investigación que dio un giro también. Ayer hablábamos por la mañana de una situación trágica en el este provincial, un incendio que lamentablemente se cobró la vida de tres niñas. Y vos hablabas de un incendio en Maipú, que también tenía a una víctima fatal. Sin embargo, un incendio sucedió, pero... Sí, dos cuestiones hay que corregir ahí, porque la primera información apuntaba que había muerto una mujer de 80 años aproximadamente en este incendio que ocurre el sábado por la tarde en Lulunta, en calle Viela Aranda, que es una especie de albergue para extranjeros, justamente ese domicilio. Y decían, bueno, una mujer que murió, no tenía muchas quemaduras en el cuerpo, pero presumían que había muerto por intoxicarse con el monóxido de carbono. Todo cambió, no se trata de una mujer, se trata de un hombre, y además le encontraron una herida de arma de fuego. Por lo tanto, la investigación comenzó o se giró en torno a un asesinato. A ver, ¿qué es lo que informan de este hecho ocurrido el sábado aproximadamente a las 7 de la tarde mientras vemos las imágenes de cómo trabajó bomberos voluntarios de Maipú? Se hace un llamado en 911, se está prendiendo fuego en una casa, llega bomberos, logra sofocar el fuego y se encuentran con la víctima, ya víctima fatal, que finalmente fue identificado como Eduardo Bertón, de 82 años, una persona muy conocida en Maipú y ahora vamos a comentar por qué. Claro, a los pesquisas les llamaba la atención en un principio de que el cadáver estaba en otro lugar de la propiedad de Ondes, donde se producen las llamas, que tenía quemaduras menores y no encontraban la causa de muerte. Llega y le adelantan a la necropsia y dice exactamente, este hombre tiene una herida de arma de fuego en la cabeza. Por ende, se empieza a investigar bajo la órbita de la fiscal de homicidios, Claudia Ríos. En su momento llegó el hermano también al lugar, el hermano de Eduardo Bertón, y estaba preocupado porque entendía que había sido un omicidio en el marco de un robo. Dice, mi hermano solía guardar dinero, de hecho tenía 11 mil dólares guardados en esta propiedad. Lo cierto es que empiezan a buscar este dinero y finalmente lo encuentran en un sector. Así que, bueno, se están investigando las causales de este asesinato, digamos. Por más que hayan encontrado el dinero, no se descarta el robo, pero bueno, investigan por qué puede haber sido asesinado Eduardo Bertón. Un hombre de, como les decía, recién 82 años, muy conocido en Maipú. De hecho, el día del incendio, el propio intendente, Matías Estebanato, estuvo en el lugar. Y esto es porque, según nos comentan, fue uno de los precursores del handball en Mendoza. De hecho, gracias a él, fue una de las grandes motivaciones por las cuales se construyó el polideportivo Riboski, el más importante, en el departamento de Maipú. Y además fue candidato a intendente de Maipú en las elecciones de 2015, por parte de Cambiemos o por parte del PROSI, que bueno, una persona bastante conocida, que además en ese lugar tenía esta especie de campus o de albergue para extranjeros, donde finalmente, y según se presume, y es la primera reconstrucción del hecho, o la primera hipótesis que Primo ha habido en la causa, de que lo asesinaron y luego prendieron fuego la propiedad intentando ocultar el homicidio. ¿Quién fue el asesino y por qué lo mató? Bueno, todas esas preguntas se está tratando de responder la justicia por estas horas, así que una causa que tuvo un giro de 180 grados bastante importante y que vamos a estar siguiendo de cerca a ver cómo avanza en las próximas horas y en los próximos días. ¡Gracias!